Para exponer el tema de factores humanos y automatización, en primer lugar nos basamos en el podcast del Dr. Malcolm Cook, el cual es un experto en factores humanos y psicología. Este último expone que para entender cómo funciona una persona es fundamental entender cómo se siente y cómo puede interactuar con el sistema, y a su vez afirma que para los factores humanos es fundamental analizar esta tarea. En relación a esto, se apoya en que a pesar de que hoy en día existen muchos sistemas de información en el que las personas tienen acceso a los mismos datos, cada una de ellas lo puede entender de distinta manera. Siguiendo con la automatización, el Dr. Cook lo dividió en cuatro capas. Primero, recolección de información. Segundo, interpretación de la información. Tercero, ofrecimiento de soluciones. Y cuarto y último, ejecución de las mismas. Afirma que la combinación de las personas y los sistemas automáticos es lo que genera los accidentes y que no es cuestión de señalar culpables, sino de buscar cómo prevenir esto en un futuro. Por último, el Dr. resumió en que es necesario trabajar en sinergia con los sistemas que se tienen para que la automatización logre su objetivo. La evolución de las TIC en la industria 4.0 ha permitido conectar los Smart Objects por medio de la red. Los sistemas ciberfísicos son sistemas de gran escala e interconectados. Son controlados por computación y estos componentes interactúan con el ambiente físico. Estos sistemas permiten transmitir o recibir datos. La información y recursos pueden accederse y usarse de forma inteligente para que cualquier persona pueda automatizar una tarea en cualquier momento y lugar. También se comprometen a transformar el mundo, trabajando con sistemas que permiten la adaptabilidad, eficiencia energética y la confiabilidad. Impactando así en dominios como instalaciones médicas y monitoreo de la salud, administración y distribución de energía, servicios de transporte, industrias, agriculturas y procesamiento de alimentos y mucho más. Para disfrutar completamente el potencial de los humanos en entornos de fabricación caracterizados por CPs, se requieren enfoques de diseño centrados en humanos, junto con metodologías y tecnologías para la integración de las actividades humanas en CPs. Una de estas metodologías es Human in the Loop. Entonces, ¿cómo funciona el enfoque Human in the Loop en el aprendizaje automático? Primero, los humanos etiquetan los datos. Esto le da al modelo un uso de datos de entrenamiento de alta calidad para enseñarle a las máquinas a hacer predicciones precisas. Segundo, los humanos ajustan el modelo calificando los datos para dar retroalimentación a un modelo sobre su desempeño, observando de cerca los casos extremos y los sobreajustes. Y por último, los humanos prueban y valían el modelo al calificar sus resultados donde hay errores o predicciones de baja confianza. Esas tres acciones proporcionan un ciclo de retroalimentación continuo para que un modelo de inteligencia artificial se vuelva más inteligente, más seguro y preciso. Casi cualquier solución de inteligencia artificial puede beneficiarse de la inteligencia humana.